Hoy en Semana NBA, ¿cuán lejos llegarán los Brooklyn Nets de la mano de Katie Irving y Kevin Durant? Además, recordaremos a su entrenador Steve Nash, pero cuando jugaba y lo bien que lo hacía. Y por supuesto, el Top 5 NBA 2K21 con las más likeadas por ustedes. Mis queridos amigos, bienvenidos. Esto es Semana NBA. Mis queridos amigos de América Latina, bienvenidos a un episodio más de esto que es Semana NBA. Feliz año para todos. Hoy tenemos un programa muy hermoso, plagado de todo el material habitual, del Top 5 y de todo lo que les dije. Pero vamos a puntualizar en estos Brooklyn Nets que pueden ser una de las sensaciones y candidatos del Este. ¿Qué habría que tener en cuenta? Bueno, por un lado, la mano que le quiere aplicar Steve Nash en la conducción, acompañado por Mike Danton y por Amar Stademaier, como para darle ese sentido de lo que Nash hacía en la cancha y lo que Mike Danton hacía en Houston, de este run and gun, de correr y tirar, de este básquetbol moderno y demás. Acá tendrá que ver lo bueno que es Kyrie Irving desde la base, lo bueno que son los jugadores que quedaron de Brooklyn, como Joe Harris, como Karis Levert, Allen y tantos otros que tengan que acompañar bien a estas dos superestrellas. Pero la clave, y lo dejo para el final, por supuesto, es KD. Kevin Durant, que es una bestia del básquetbol, goleador, efectivo, cada vez mejor defensor. Lo que mejoró al irse de Oklahoma a los Golden State Warriors es lo que él pretende lograr el liderazgo en estos Brooklyn Nets. Por eso siempre lo pongo en mi tope de elite, junto a LeBron, Kawhi, Steph Curry y ahora Anthony Davis, como los cinco consagrados, por encima del resto que todavía le falta tener títulos, como el caso de Jadarden, Giannis, etcétera, etcétera. Así que Brooklyn es candidato en el Este. Vamos a ver cómo arrancaron los Brooklyn Nets en esta temporada de la NBA. Y recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube, arroba NBA LATAM, para tener los episodios. Y por supuesto todo el mejor contenido que nosotros te brindamos y que recibas las notificaciones. Así que suscribite a nuestro canal de YouTube. Momento de repasar la carrera de un grande dos veces MVP, protagonista del Run and Gun en Phoenix con Mike D'Antoni. Hoy su asistente. Hablamos del gran Steve Nash. Antes de un Curry siempre hubo un Nash. Decíamos esto porque desde la base fue un jugador extraordinario, con habilidades increíbles, con paso por Dallas, por Phoenix, donde más se lució, que conquistó los dos torneos de jugador más valioso de la competición, y después terminó su carrera con los Lakers. También en ese tramo final de los Lakers y especialmente en Golden State Warriors, ya trabajó como parte el cuerpo técnico con los jugadores, trabajó mucho con el mismísimo Curry y trabajó mucho con Durant, a quien hoy tendrá como uno de sus dirigidos. Entonces la idea es ver si este equipo de Steve Nash va a tener el sello dentro del campo con él desde la banca. Este es el protagonista y el recordando a Steve Nash, el hoy coach de los Brooklyn Nets. We want to play an up-tempo style. Spinning, twirling, scoring Steve Nash. Spinning, twirling, scoring Steve Nash. Hoy, desde la banca, Steph Curry. ¿Cómo no vamos a estar contentos con esta nueva temporada? Vuelve la alegría de uno de los tripleros más espectaculares de toda la historia de la NBA. Ah, Stephen Curry parece haber nacido para ser un All-Star de la NBA, una verdadera estrella. Imaginen ser un niño de cinco años y que tu papá juegue en la NBA y te lleve a los partidos y hasta te haga tirar al aro en las entradas en calor. Eso mismo vivió Steph de chiquito cuando su padre, Dale Curry, lo llevaba a todos lados y hasta lo tuvo en sus brazos durante la competencia de triples del NBA All-Star Game del año 92. Sí, a los cinco años Stephen Curry compartió estadio con Michael Jordan, Magic Johnson, Charles Barkley, Larry Baird, Cody Pippen, nada más ni nada menos. Absolutamente tremendo. Si alguien creció viendo de cerca el mundo de la NBA, ese señor se llama Stephen Curry. ¿Y saben qué? Trece años después de haber estado con su padre en el concurso de triples de aquel All-Star Game, ganó el suyo en el 2015. En el 2019 en Charlotte, su ciudad natal, Steph Curry, su papá Dale y su hermano Seth compitieron en el torneo de triples de aquel All-Star Weekend. Seth y Steph como jugadores y Dale Curry en la competencia de leyendas. Señoras y señores, desde la banca, este ha sido Steph Curry. Now turn it over, catch in two, three, Curry. Pass inside from Curry, that counts with a foul. Wiseman Curry, high pick and roll, give it back to the big team. Give it closer in Curry, Steph with a three. Ah! 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 Momento clave del programa porque llega el Top 5 Semana NBA NBA 2K21. Ustedes lo estaban esperando y ustedes le han dado like a cada una de las jugadas que posteamos durante la semana en las redes sociales y eso hace que se conforme el Top 5 con el número 1 incluido, con el iDios mío incluido y por supuesto te enseñamos cómo hacerlo. En el NBA 2K21. Y arrancamos el puesto número 5, jugador del mexicano Toscano Anderson que primero salva la bola, la pone en las manos de Curry a correr a campo abierto para esta canasta de reversa mami, enorme acción del mexicano con la salvada recibiendo la asistencia de Curry y poniendo el puesto número 5 de las más likeadas por ustedes. Puesto número 4, Derek Rose pierde la bola pero logra salvarla a tiempo y mete una asistencia increíble. Yes! The right guy, nunca mejor dicho, al correr asistencia picante de D. Rose para que Wright meta el bombazo de 3, todo red. El puesto número 3 tiene a Lebrón atacando el aro, el giro y la definición pero tenía otros planes de Aeroplane. Derrick Jones Jr. aparece y lo manda a dormir, tapadito el rey, enorme gorro del hombre de los blazers. El puesto número 2 tiene al joven maravilla y una clase magistral de baile ante el gran defensor que es Pampama de Bayo, por aquí y por allá, now you see me, now you don't. Es Jaquino Lajua, no, es el joven maravilla, Luka Doncic, enorme carasta. Y el puesto número 1 de las más likeadas por ustedes tiene a Kyrie Irving y esto que es poesía en movimiento, vean lo que hizo ante los Hawks, enorme el pick and roll para pasar por el medio y después depositar esta hermosa bandeja de mano izquierda, cristal y 2 para Eli, Dios mío, Kyrie Irving de los Brooklyn Nets en el puesto número 1 de las más likeadas por ustedes. Y como siempre vamos a ver esta misma jugada pero en versión NBA 2K21. Adelante Rami, todo tuyo. Gracias Leo. Amigos y amigas de NBA Latam, hoy les traigo la jugada de la semana en el NBA 2K21. Vamos a subir el balón con Kyrie Irving por toda la cancha. Luego de pasar la mitad de cancha, manteniendo apretado el L1, vamos a pedir un screen de Jared Allen. Luego de pasar por la screen, vamos a realizar un movimiento de crossover o de cambio de mano con el stick derecho de derecha hacia izquierda. Luego de este movimiento, soltando el R2, vamos a realizar una bandeja a mano zurda con Kyrie Irving manteniendo el stick derecho hacia la izquierda. Esta es una jugada muy complicada ya que es difícil medir la distancia para pasar entre el medio, entre la cortina o la screen y el defensor. Pero con esta poesía y movimiento del señor Kyrie Irving se lleva la jugada número 1 de esta semana en el NBA 2K21. Recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube de NBA Latam, ¿para qué? Para tener mejor contenido, para tener las mejores jugadas, para que te lleguen las notificaciones y por supuesto los episodios de Semana NBA. Hemos llegado al final de nuestro episodio, hemos repasado todo, pero nos vamos a ir despidiendo y hoy lo analizamos un montón, ¿cuán candidatos pueden ser los Brooklyn Nets de la mano de Kevin Durant? Esa es una de las grandes preguntas que dejamos para todos ustedes. Les mando un ay Dios mío gigante, gracias por habernos acompañado, nos vamos con la bola que sigue girando, hasta la próxima semana.